Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí, resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigara Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra ¡Gracias!